Ya sé, dejé, ja, dejé, dejé de ver tú, dejé a ver usted, ahí no lo sé ¡Hola! Para vender el show Bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero el día de hoy traigo cero maquillaje, no estoy pintada, me acabo prácticamente de salir de bañar Yo tampoco traigo nada de maquillaje Esto se debe a que hoy vamos a hacer el... ¡Not my arm challenge! ¡Challenge! ¡Sí! Ok, este reto para los que no sepan, yo tampoco sabía, me acabo de enterar Voy a pintarle la cara a esta bella mujer, pero voy a hacer sus manos, o sea, voy a estar para acá atrás y voy a hacerle así como así O sea, él me va a pintar sin ver, él simplemente va a hacer mis manos y yo le voy a decir más o menos como por dónde vaya Entonces va a estar muy interesante para que me vean ahorita y recuerden cómo era antes Ok, vamos a hacer esto, por favor, ya quiero hacerlo Yo no Tengo miedo Ahí está, ahí está, ahí está Entonces ya está No, pero no voy a alcanzarlo para acá No, ya sé Pues como no funcionó, vamos a usar esta sudadera en la que yo nada más voy a meter la cabeza y en las manos Ah, espera Tengo mucho calor, quítame este gorro Ok, bueno, pues este es mi tutorial de belleza del día de hoy Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy de alegrini y hoy es mierda de alegrini Ok, vamos a empezar a arreglarme, el día de hoy tengo una cena muy importante Entonces, este, vamos empezando lavándome los dientes Una, dos, tres Este es mi cepillo de dientes Y me voy a cepillar los dientes Tengo que abrir la pasta de dientes Ya la voy Tengo miedo Voy a poner muy poquita Adelante, arriba, arriba, arriba A izquierda, poquito, poquito No, 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 no se va a caer en el suelo Ahí, ahí estás No, ya, ya, eso es mucho Voy a aventar la pasta de dientes por allá Y me voy a cepillar los dientes Ay, sí, ahí, ahí es, ahí es Ok, a la derecha A la izquierda Adentro Ay, qué risa Me arden los ojos Tengo pasta en los ojos Se fue a lavar los dientes, la cara Este está muy divertido Ok, bueno, ahora vamos a proseguir Primero me pongo siempre mi corrector Para taparme las ojeras Porque casi nunca duermo Pero mi corrector está en el suelo Así que, una, dos, tres Lo voy a abrir Y me lo voy a poner abajo de los ojos Abajo, ¿eh? Derecho, ahí, ahí, eso es Ahí, muy bien Me hago siempre un triángulo Pero hoy me voy a hacer nada más una rayita De cada lado Y me esparzo el corrector Me lo esparzo un poquito más por dentro de los ojos No, no dentro, no dentro No, me equivoqué No Ay, qué tonta, me equivoqué Qué torpe soy Rayos Demonios Después me pongo mi polvo encima O mi maquillaje ¿Qué queremos hoy? ¿Polvo? ¿O maquillaje? ¿Polvo? Sí ¿No? ¿Sí? Sí Entonces lo voy a abrir Eso Y saco la esponjita que está abajo Abajo Ajá Saco la esponjita La esponjita Esta es la esponjita Muy bien Esparzo el polvo Y me lo pongo en toda la cara En toda la cara Pero no, el polvo no La esponja La esponja me la pongo en toda la cara Me lo esparzo Ok Me falta el lado izquierdo Ajá Así muy bien Abajo del ojo Para que no se vea tanto el corrector También me pongo en el cuello Para que no se vea diferente el color En el cabello también Para que se vea Muy bien Ok Gracias Voy a seguir con Los ojos Creo que debió haber puesto un poco más de rubor Voy a contestar el teléfono Mientras me pinto voy a contestar el teléfono Porque soy mujer Y puede ser muy... Bueno Hola Los labios Me voy a pintar los labios Sí Este es un labial Muy bien De color rojo ¿Qué está pasando aquí? Estoy loca Estoy loca No quedaste tan mal O sea yo soy una persona que necesita mucho color Te he visto peor maquillada Fíjate Y pues me dio un poquito de hambre Entonces ahora me va a tocar a mí Ahora No, a ti Yo voy a hacer sus brazos Y les voy a dar de comer en su boquita La gorra Ahí está Ahí está Ya se deje Ja Deje 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 Dale a tu cuerpo Alegria La macarena Que tú puedes poner Cosa buena Look at my dad 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 Bienvenidos a mi sección Donde soy un idiota para comer Y tengo que comer Mi comida Yey Bueno Lo primero que tenemos para comer hoy Son papitas Papitas Y las tiro Y las voy a limpiar ahorita yo Bueno Lo primero que vamos a hacer Es servirles Pues salsa Y Una, dos, tres Aquí está la salsa maquillada Entonces Vamos a abrirla Ay que idiota Ahí está La pude La pude abrir Yey Ahora las voy a servir En las papitas Y les doy vueltas a las papitas Porque me va a caer en la playera Y no quiero manchar esta playera Ya es suficiente Maggie Yey Ahora hay que cerrarla Y Una, dos, tres Vamos por la valentina Esta es la valentina Perfecto Que delicioso Ok Ahora le vamos a poner valentina Oh Oh Mi diente No me dolió Porque somos Machos Y vamos a servir un chingo Un chingo Como me encanta la valentina Hasta me quiero comer la botella Y ahora Y ahora Voy a comer Unas deliciosas papitas Con chile Si Si Me gusta mucho pensar Mientras como papitas Vamos a cambiar un poco Porque ya me cansé De lo salado Es como que A veces es como que Wow No me gusta mucho lo salado Es como que quiero cambiar un poquito Si Guajala Entonces vamos por algo Dulce Recuerden darle pulgar arriba A este video Si les está gustando Y comentar en la partecita De aquí abajo Que es lo que más les ha dado risa Si llegaron a esta parte del video Dejen un comentario Que diga No tengo ni idea Oh que rico Un plátano Vamos por el Me encanta El plátano Amo el plátano Me fascina el plátano Por eso me dicen vanas Oh Ahora vamos por La crema chantilly Ay que comezón me da Que comezón Y aquí está la crema chantilly Y en este momento La voy a batir mucho Para echársela al plátano Y me lo voy a comer Esto va a terminar muy bien Que buena idea Que buena idea Vamos a echar de más Porque Sabe Valentina Como me encanta La crema chantilly Y me voy a poner la gorra Eso Exhalé Macho men Y bueno Se me acabó la comida Entonces Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Y no olviden suscribirse A este canal Para que no se pierdan Videos así de interesantes Y así de guapo Que estoy No se lo van a perder Bueno De verdad Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Para nosotros fue Pues divertido Yo me divertí muchísimo Que nos reímos un buen rato Y esperamos que ustedes También se rían Sería muy chistoso No olviden darle pulgar arriba Estos videos son como más casuales Ustedes saben que todos los viernes Subimos videos más casualones Que nos gusta pues Para entretener Un tag Un challenge Al boca Si a ustedes les gustaría Si a ustedes les gustaría Que hiciéramos algún otro tag O algún otro challenge Nos lo pueden dejar Acá en los comentarios Y nosotros Nosotros en un próximo viernes Lo podemos hacer Suscríbanse Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Que también subimos Yo los miércoles Los viernes casuales Y van a los domingos El día más chido de la semana Y pues bueno Nos vemos A la próxima Bye 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 Bye